El bienestar y la prosperidad de las familias nicaragüenses es una de las tantas razones fundamentales del buen gobierno sandinista. Es por ello que el Ministerio de Salud, en coordinación con la Alcaldía Municipal del Viejo, llevó a cabo la megaferia de la salud, acercando los servicios médicos a la población, que por diversos motivos no puede viajar hasta el hospital departamental. Gracias a nuestro buen gobierno, preocupado por la salud de nuestro pueblo y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, hoy organizamos una megaferia de salud, donde estamos ofertando diferentes especialidades y subespecialidades. Sí, me pareció excelente y vamos por un buen porvenir, siempre adelante con nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Mi hospital y mi comunidad fue el lema que enarboló este gran contingente médico de más de 200 trabajadores de la salud, atendiendo a los miles de viajanos que acudieron a recibir la bendición de un servicio de salud con amor, calidad y calidez en las instalaciones del centro escolar de primaria Remillo Salazar. Yo me siento agradecida, verdad, porque me valoraron la vista y aquí tengo mis lentes y los estoy presentando. Mis lentes me han quedado bien, me refrescan mi vista y gracias al gobierno y a la reconciliación. Hoy por acá nosotros con el servicio de nefrología hemos acudido con la intención de dos cosas importantes. Uno, primero, atender a nuestros pacientes renales de acá del municipio del Viejo, que son bastantes y que podamos tener también un poquito de acercamiento. Pero también estamos haciendo captación, entonces estamos haciendo análisis a personas que aparentemente no padecen de problemas renales, pero tienen factores de riesgo y entonces estamos haciendo una pesquisa para asegurar de que si en realidad su función renal está adecuada o no. Muy buenas, nos han atendido muy bien para que nos hicieran ultrasonido, ya me hicieron unos exámenes, ahora estoy esperando la consulta externa. Pero todo está bien, gracias a Dios y al buen gobierno pues estamos bien atendidas. Esta actividad, promovida por el MINSA a través del Hospital Departamental Doctor Mauricio Abdalá y la Alcaldía Viejana, también llevó alegría, salud y bienestar hasta la comunidad quilaca en la zona rural de este municipio. El día de hoy está dirigido a la atención de todas las especialidades médico-quirúrgicas, pero con un gran énfasis en la atención integral de la embarazada. Para nosotros hacer un plan estratégico que vaya a luchar en contra de las enfermedades severas de la embarazada y de nuestros niños. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.